Muy buenas tardes a los presentes y a quienes nos siguen por las plataformas digitales, por Zoom. Es un honor estar con gente tan privilegiada como ustedes. Y de parte del doctor Agustín Dorantes, que se encuentra en este momento en una cirugía, darles un saludo cordial y afectivo. Y vamos a dar inicio a la sesión de neurociencias correspondientes al mes de noviembre, el tema a tratar hoy, cirugía de columna de mínima invasión. Y nuestro primer ponente es el doctor Rodrigo Ávila Cervantes, neurocirujano, cirujano de columna, que funge sus funciones acá en el Hospital Ángeles del Pedregal, a quien voy a ceder la palabra. Y muchas gracias por su presentación y aporte, doctor. Muchas gracias, doctor. Me vale. Antes que nada, agradezco al doctor antes por esta invitación y el tema de hoy es cirugía de columna mínimamente invasiva. Obviamente este es un tema muy amplio. Hay congresos únicamente dedicados a mínima invasión. Entonces van a tocar tópicos selectos de cosas específicas. Ajá. Y en mi caso es cirugía descompresiva mínimamente invasiva de columna para tratamiento de estenosis espinal lúmbar. ¿Por qué es relevante este padecimiento? Porque tiene una prevalencia del 10% en personas mayores de 65 años y además de eso es la causa más frecuente de cirugía en mayores de 65. Se estima que para el 2040 hay un incremento del 8 al 14% de personas de 65 años y esto lo convierte en un problema de salud mundial. Ahora, en las estadísticas de Alemania, tan solo de 2005 a 2010 hubo un incremento del 162% de personas que cumplían los 65 años o más y además de eso, el número de cirugías de columna se duplicó alcanzando un 105%. Esto en general, estadísticas en Estados Unidos, los costos de la atención de dolor lumbar ascienden a 100 mil millones de dólares y esta cifra se ha cuadriplicado desde 1998. En cuanto a la epidemiología, vemos que cada vez gente más joven, no necesariamente 65, empieza a tener conducto lumbar estrecho. Hay una prevalencia de hombres sobre mujeres. El nivel más afectado es L4, L5, posteriormente L5, S1 y es también un padecimiento subdiagusticado porque se estima que 50% de las personas mayores de 65 años tienen dolor lumbar crónico. ¿Qué es lo que ocurre en la estenosis espinal? Bueno, son varias cosas. Principalmente es el disco que empieza a tener una degeneración y empieza a haber un abombamiento, empieza a invadir estructuras adyacentes, al igual que las cargas articulares, las facetas y el ligamento amarillo. Todo empieza a tener hipertrofia progresiva y esto tiene como un resultado que el conducto por donde descienden las raíces se vean estrechas y esto compromete a la función de las mismas. Entonces, el diagnóstico diferencial principal es el dolor vascular. Sin embargo, el diferenciador más importante es cuando la gente mayor camina, por ejemplo, y toma una posición recumbente. Eso hace que el dolor disminuya. Y de la misma manera, cuando se sientan, lo que hacen es muy característico, optan por la posición recumbente. Esto alivia el dolor. Ahora, el tratamiento es complejo, es multidisciplinario y no hay una linearidad en todo esto. Entonces, hay rehabilitación, hay infiltraciones, hay AINES y se opta como última opción cirugía. Entonces, lo más importante en todo esto es tener el diagnóstico correcto y como criterio, depende del autor, se pueden establecer seis meses de tratamiento conservador, que tenga una pobre respuesta a la rehabilitación, medicamentos o incluso una progresión, que hay un dolor incohercible y que la limitación funcional sea cada vez mayor, especialmente marcha en actividades diarias o síntomas y signos de caudequina. Ahora, ¿por qué hago énfasis en el tema de un diagnóstico correcto? Porque si tomamos poblaciones sin antecedentes de dolor lumbar, vemos que a partir de los 60 años prácticamente todos van a tener una alta posibilidad de tener algún tipo de degeneración, ya sea abombamiento, protrusión, pérdida de la señal, pérdida de la altura de los discos, degeneración discal, esponelostesis y esto va aumentando conforme van pasando las décadas. Entonces, una vez hecho bien el diagnóstico, tenemos que en los estudios a largo plazo, incluso a ocho años, cuando tenemos ramas de pacientes que se operan y no se operan, sigue siendo superior a la cirugía a no operarse. Ahora, en el tema de cirugía mínimamente invasiva, esto es una introducción, un preámbulo a todo lo que se va a platicar, es obtener una máxima exposición con un daño mínimo a los tejidos adyacentes. ¿Cómo lo vemos de esta manera? Esto sería, por ejemplo, una cirugía abierta clásica en la que tenemos una incisión en la línea media, no hay un criterio como tal de tamaño, pero es entre ocho, diez, doce centímetros, variedad del autor, y tenemos que obtener una exposición completa de las facetas, incluso de las apófisis transversas. Se realiza una laminectomía completa con apófisis espinosa, este ligamento interespinoso, y esto pues implica una lesión grande a los tejidos. Cuando hablamos de mini invasión, sería algo un poco más dirigido y con menor lesión a tejidos. ¿Por qué lo comparamos con la cirugía abierta? Porque es el gold standard. O sea, si uno dice la descompresión es cirugía abierta, eso es, digamos, lo que está hasta ahora aceptado como el tratamiento correcto. Y mínimamente invasivo sería lo que sería un mini open, técnica tubular y endoscopia, no importa si es unio o bilateral. Entonces, hay varios estudios que quisiera yo comentarles. El primero es el realizado por MOPS, donde de 2017 a 2019 hicieron un estudio prospectivo y aleatorizado con 79 pacientes reclutados, de los cuales 27 en cada grupo fueron elegibles. Y entonces tuvieron en cada uno de los grupos uno con la minectomía bilateral contra una la minectomía bilateral por técnica mínimamente invasiva. Las variables más importantes fueron escala visor análoga, escala de Oswestry y los scores de satisfacción. Lo importante de este artículo es que establecen un parámetro de qué es una cirugía abierta. Entonces, establecen la minectomía con un máximo de 10 centímetros bilateral, quitando apóvisia espinosa, quitando lámina, quitando ligamento amarillo y haciendo una facetectomía respetando medio centímetro hasta antes de esta facetectomía parcial medial para evitar el, el, este, inestabilidad y además de eso hacen una risólisis por visión directa. Y en el deminio de invasión es prácticamente lo mismo, solamente que una incisión de 18 milímetros en una posición paramedial entre punto 5 a un centímetro dependiendo del del paciente. Todo esto hecho a través del microscopio. En términos prácticos, esto sería en un corte axial, un resultado postoperatorio de una la minectomía y esto sería mínimamente invasiva en el que se pasa por debajo de la apóvisia espinosa. Ahora, resultados importantes de este estudio es en el grupo de cirugía abierta y en el de, eh, abordaje unilateral hay diferencias con, con, con significancia estadística tanto en el, eh, ODI como, como en la, este, como en el dolor en miembro pélvico en la escala visual análoga. También se evaluó el tiempo de, de, de estadía hospitalaria, el tiempo para organización, el tiempo de, el, el uso de opioides en equivalentes y en todos ellos hubo una diferencia con significancia estadística. Entonces, otra cosa relevante es que un solo cirujano hizo todos los procedimientos, fue un estudio aleatorizado y, eh, aquí lo más importante es que el, eh, procedimiento de mínima invasión no mostró inferioridad con respecto al gol estándar, que en este caso es la, la, la mectomía abierta. Otro estudio de Raman, que fue retrospectivo de 2001 a 2005, 126 pacientes un poco diferentes, eh, entre cuantos de abierta, cuantos de mínima invasión, porque no fue aleatorizado. Se analizaron sangrado, tiempo quirúrgico, tiempo hospitalario y complicaciones. ¿Qué es lo que nos, este, arroja este? Que en la pérdida sanguina hay una diferencia con significancia estadística en general en dos, en menos de dos niveles o igual a dos niveles o incluso en, en más niveles de, de tres. Y en el tiempo quirúrgico, normalmente se piensa que por ser mínima invasión, entonces es muy tardado todo y más tiempo quirúrgico, bueno, eso depende de la curva, pero en el retrospectivo que hicieron, no hubo mayor tiempo quirúrgico. En lo que sí hubo diferencia es en el, las complicaciones que hubo. Infecciones de lecho quirúrgico, cinco en la cirugía abierta, uno por mínima invasión, pseudomeningocele, tres contra cero, hubo una defunción de un paciente que hizo fístula, posteriormente, este, hizo sepsis y fallece el paciente, dos desgarros durables contra uno y fístula de líquido cefalorraquídeo en tres pacientes. Yagi tiene otro estudio de 41 pacientes aleatorizados en el que se atendió solamente un nivel y aquí analizó el CPK a las 24 horas y la atrofia muscular por resonancia magnética a un año. ¿Qué encontramos? Que hay superioridad por parte del procedimiento propuesto por el por mínima invasión en cuanto a los niveles de CPK y en cuanto a la atrofia postoperatoria en medida por resonancia magnética. Y Parker, por último, hizo un estudio de seguimiento a dos años, fue retrospectivo de 27 contra 27 pacientes, analizando costo-beneficio y tomando en cuenta costos directos e indirectos de los pacientes. En cuanto a mínima invasión y cirugías abiertas, lo más importante aquí es, fueron los costos indirectos relacionados a el tiempo que tarda la gente en recuperarse para poder regresar a trabajar. Entonces, como conclusión de todo esto, por todo lo que analizamos, podemos asumir que el riesgo de infecciones es menor y en cirugía de mi invasión hay menor lesión tisular, menor tiempo hospitalario, menor uso de opioides postoperatoriamente, el costo es menor cuando hacemos una analiza a dos años, menor número de intervenciones, menor severidad de complicaciones, el tiempo de recuperación es menor, hay menor sangrado y hay atrofia muscular. Ahora, esto no quiere decir y no lo convierte en la mejor cirugía posible. No todos en este momento no tenemos evidencia para decir que todos los pacientes se tienen que operar por mini invasión. Esto implica individualizar el tratamiento y obviamente, como todo, esto requiere una curva de aprendizaje en el que se optimiza el tiempo quirúrgico, se reducen las complicaciones y el riesgo de reintervenciones. Agradecemos al doctor Rodrigo Ávila por su excelente presentación. Al final de las pláticas vamos a tener las preguntas y dudas que surjan tanto de manera presencial como en Zoom. El siguiente ponente es el doctor José Ávila Ramírez, neurocirujano, cirujano de columna, quien funge sus labores acá en el Hospital Ángeles del Pedregal. Adelante, doctor. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y agradezco a los autoridades de este hospital por habernos permitido presentar nuestras experiencias en cirugía de columna. Bueno, bien, desde el punto de vista histórico, vengo desde la época de los 70s en que la cirugía toda era abierta. Entonces, todos los pacientes estaban hospitalizados cuando menos una semana, las semanas se la pasaban en cama y esto aumentaba el número de complicaciones y sobre todo vasculares. Entonces, después de eso, vino la época en la que se empezó a usar el microscopio que ya hace más de 30 años y entonces todo cambió. Antes de eso se descubrió la tomografía, después la resonancia, pero antes de eso todo era mielografía con aceite o con un medio oleoso. Entonces, desde esa época nosotros estamos operando columnas y vemos que todo ha cambiado de manera radical y así como eso ha cambiado, nosotros hemos tenido que cambiar igualmente. Entonces, lo que vamos a presentar es un análisis retrospectivo de pacientes operados por cirugía de mínima invasión, es mini-open, y es un análisis retrospectivo de 72 casos. Entonces, como antecedentes, hemos presentado en varios lugares, en Estados Unidos y en Europa, estos trabajos en relación a la cirugía de la que se les voy a hablar y las técnicas realmente son muy parecidas a lo que hacemos actualmente, solo que en esa época usamos un retractor que se llama Temaculoc, que tiene unas válvulas de 20.000 años, entonces eso es lo que utilizamos en esa época. Estos son unos de los pacientes que presentamos como un abordaje unilateral para descompresión unilateral, pacientes con estenosis espinal, y este otro es a través de una cirugía de mínima invasión, mini-open, para la restricción de disco interverteral, si realmente era útil o no era útil, entonces, porque ya saben que también se iba a decir que la microcirugía y la cirugía abierta eran los mismos para resecar discos. Entonces, 72 casos separados consecutivamente, de 2018 a 2019, no son los retrospectivos longitudinales. Material y mutuos, 72 casos separados, patología con una buena historia clínica, y todos eran con un examen y un análisis completo de su patología. La sintomatología, como ya dije, es mayor de seis meses, aunque todos nuestros pacientes lo que vemos son habitualmente con mucho más tiempo, porque han sido multitratados, y van a la cirugía generalmente porque ya no aguantan. Entonces, se les hizo un estudio de IVA y EVA pre y postoperatorio, estudios de imagen, radiografía, estomografía computada y resonancia magnética, un estudio neurofisiológico a todos ellos en el preoperatorio, y una evaluación cardiológica y con sentimiento informado. Entonces, ¿cuáles son las ventajas que nosotros hemos encontrado? Y no solamente nosotros, en relación al abordaje unilateral, para descompensión bilateral, el sangrado es mínimo. A veces nos dicen, ¿cuánto se vuelve? Le decimos a la decisión, ¿cuánto se vuelve? Dice 10 mil litros, nadie se la cree, pero eso es lo que a veces sangran. Entonces, cuando nos dicen 50 o 60, se nos hace que ya sangró mucho. Entonces, se preserva la integridad facetaria, solo se hace una recesión subarticular de una de las facetas. Los músculos para el vertebral de un lado están conservados, solo se aborda a un lado, y la frecuencia de complicaciones es baja, el índice de desgarro rural es también baja, menos del 5%. El tiempo quirúrgico también es aceptable. Entonces, aquí vemos cómo se hace la técnica quirúrgica, lo que se veía en el abordaje normal y en el abordaje unilateral, en el cual el paciente se inclina hacia un lado. Entonces, se hace un fresado por abajo de la apófisis espinosa, de la lámina contralateral para ir al lado contrario, como sucede aquí. Entonces, aquí estamos haciendo un fresado con una fresa de alta velocidad, con la de las de cabezas de cerío, que es la que más frecuentemente nosotros usamos. Y este es el resultado. Es una descompensión completa en los dos lados del saco rural y de las raíces. Entonces, lo que hacemos es, como les decía, un abordaje unilateral, una descompensión bilateral de tiempo mini-open con el separado de Maculock. Si utilizamos siempre el microscopio y hacemos también siempre el monitoreo transoperatorio. Entonces, aquí están unas imágenes, un buen caso. Vean ustedes el grado de estenosis, prácticamente el saco rural ya no se observa. Y si nosotros lo medimos, hicimos un estudio previamente, en el cual dijimos que es más importante determinar el diámetro del saco rural que el canal raquidio, porque es mucho más verídico para determinar el grado de estenosis. Entonces, vean aquí ustedes también todos estos niveles. Otra vez lo mismo, se está fresando y una vez que se ha descomprimido, así que el paciente se lo pega un día y el día siguiente, a más tardar, se va a su casa antes de 24 horas o quizás 24 horas. Entonces, es raro que un paciente más allá de dos días o de un día y medio. Con morbilidades, todos los pacientes de edad avanzada tienen comorbilidades, como pueden ustedes ver, muchos de ellos son hipertensos, es lo que más encontramos en esta serie. Diabetes mellitus, ya sea tipo 1, tipo 2, 17 casos, cardiopatía isquémica, artritis reumatoide, secuelas de enfermedad cerebrovascular, Parkinson, hipotiturismo, tabaquismo y crisis convulsivas de uno de ellos. Estos son los resultados en género, mujeres 38 y hombres 34. Las edades variaron de esta edad a esta y con la media de 55.6. Y aquí en este histograma de la edad, vemos como entre la séptima y octava década de la vida es cuando es el mayor número de pacientes. Por lo cual, como ya les mencionaba, estos pacientes tienen un gran número de comorbilidades. Y el índice de masa corporal, uno de los problemas más graves que tenemos en nuestro país es el sobrepeso y la obesidad. Entonces, estos son los índices de la masa corporal de los pacientes estudiados, y a partir del 26 y el 29 es el mayor número de ellos, pero muchos de ellos rebasan el 30, que es una obesidad muy importante. Algunos le llaman obesidad mórbida. Es raro que alguien tenga un índice de masa corporal dentro de los límites aceptables. Entonces, este es el histograma de la escala visual análoga del dolor. Vean ustedes que la mayor parte de los pacientes están con un dolor del 10, del 10 de 10. Y esto es, claro, muy importante porque lo que le mueve a los pacientes ir a la consulta o incluso decidir operarse es el dolor. Es un dolor lumbar o radicular. Tienen claudicación neurógena, una posición de flexión anterior del tronco. Y esto les impide realmente llevar su vida normal. Algunos de ellos también ya tienen alteraciones de los esfínteres. Empiezan a hacer ese pipíodo durante el dióxido, ya sea parcial o totalmente, o no tienen control total. Entonces, esto es una comparación de lo que observamos en los pacientes en relación a la escala 2-Bestri. ¿Ven ustedes aquí? Tenemos, este es, en azul está el índice de 2-Bestri en el preoperatorio. Entonces, vean ustedes que a partir de una discapacidad entre el 40 y el 70% está el mayor número de los pacientes. Y además de eso, entre la séptima y la octava década de la vida es el mayor número de los pacientes de los pacientes estudiados. pero muchos de ellos tenían entre 90 y 100. Entonces, esto es importante porque los pacientes llevan incapacitados con una incapacidad que muchos de ellos los vemos en silla de ruedas. Y después de la cirugía, los pacientes mejoran de manera ostensible. Esto es muy importante que se juegan los pacientes de edad porque no tienen problemas laborales, no tienen que reclamar incapacidades. Entonces, lo que quieren es curarse. Muchos de ellos además si son gentes que se dedican a tener un negocio por su cuenta, lo que quieren es regresar rápidamente a su trabajo porque si no pierden dinero. Entonces, es muy difícil que un paciente de estos operados tenga una vez que se ha recuperado del dolor, un dolor que después le sigue dando lata y que no lo deja trabajar y en fin, lo que quiere y que quiere una ganancia secundaria. Esos pacientes es excepcional que eso suceda. Entonces, este es el este es el EVA previo o superatorio y bueno, sucede lo mismo. Vean ustedes, aquí está el el número de los pacientes con un EVA habitualmente de 10 en la mayor parte de ellos pero del 8 en adelante es un dolor realmente intenso y después de la cirugía ven el grado de recuperación tan importante. Muchos de ellos tienen cero de dolor que a veces también es poco creíble pero los pacientes aunque les quede un poquito de dolor no se quejan de dolor dicen no tengo dolor y están felices. Entonces, resultados simboles operados 142 mujeres 73 no 69 y 73 y la evaluación preparatoria se hizo a los dos. Hay un artículo reciente que se acaba de publicar sobre qué pasa a un paciente que se ha operado y en 12 meses se recupera sin problema o no se recupera. Se ha visto que esos pacientes si no se recuperan al año de operados es muy difícil que se recuperen después de ello si no solamente eso sino que van a ser intervenidos preferiblemente antes de un año. Los pacientes que evolucionan satisfactoriamente y que recuperan sus funciones y su función neurológica durante el primer año de la cirugía es muy difícil que nosotros los volvamos a otra cirugía en los próximos 5 o 10 años o hasta más tenemos pacientes operados de 30 o 40 años y a veces nos sirve porque nos traen a sus familiares entonces eso es muy importante y eso que en aquella ocasión en aquella época las cirugías no eran tan menos tampoco invasivas las complicaciones un desgarro de tres casos que se puso se pudo reparar el cirugía neurológica transitó de tres casos de parecia de los dos inflexores no tuvimos procesos infecciosos y a pesar de los problemas de comorbilidad no tenemos ningún caso de muerte dentro de los primeros 30 años después de la cirugía eso es lo que ahora se está estudiando mucho no es que el paciente se fallezca durante la primera semana o la segunda semana después de la cirugía sino que después de los 30 años se considera como mínimo un paciente tiene que ser observado para que no presente complicaciones graves o incluso la muerte entonces dentro de las conclusiones tenemos las siguientes sagrado mínimo la edad y las comorbilidades como ya mencioné no son restrictivos para realizar el procedimiento se preservan las facetas de manera bilateral los músculos para vertebral de un lado también se preservan la frecuencia de complicaciones baja hay menor invasividad corte estancia hospitalaria la rehabilitación temprana los pacientes hoy en día los levantamos después de la cirugía inmediatamente y al día siguiente se empieza la fisioterapia en esta serie lo que hacíamos es darlos de alta al día siguiente a los dos días a más tardar y empezar la rehabilitación también temprana el tiempo quirúrgico no fue un factor para complicaciones ni posoperatorias y lo último es con los resultados obtenidos podemos concluir que con el abordaje unilateral para la descomisión bilateral en pacientes escogidos se obtienen resultados satisfactores entonces esa es la la experiencia de la que yo quería presentarles no sé si hay preguntas ahorita o hasta después alguien quiere preguntar algo muchas gracias doctor José Ávila por brindarnos su experiencia y sus conocimientos que son pues la base para la la formación de nuevas generaciones a continuación vamos a dar la la palabra al doctor Ernesto Martínez de la masa neurocirugano de la columna del hospital Ángel Pérez Galo doctor cuando guste muchas gracias aquí está el señalador bueno yo soy Ernesto Martínez soy egresado del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía ahí se en neurocirugía hice mi alta especialidad en cirugía de columna y tumores intramedulares el día de hoy hablando con todo este tema de la mini invasión este quisiera yo comentarles sobre el manejo de tumores la mini invasión no solo se trata del tamaño de la incisión sino de la preservación de todas las estructuras adyacentes al tejido al que estamos trabajando y es por eso que estoy enfocando esta plática para la resección de estos tumores con neuromonitoreo y específicamente la modalidad de onda D sabemos que de manera general estos tumores son poco frecuentes los tumores espectral de manera extradural es decir los tumores que no dependen de los conductos intradurales del conducto raquidio abarcan el 60% de los intradurales los extramedulares son el 30% cuyos principales representantes son los meningiomas y los sonomas o de los tumores de la valla nerviosa y finalmente los intramedulares que abarcan entre el 8% al 10% que son estos los tumores los que más déficit neurológico presentan nuestros pacientes este tipo de patología representa un reto técnico y micro quirúrgico con resultados que van a ser potencialmente devastadores para el paciente dejando un déficit permanente y también estos resultados van a ser dependientes de la histología tumoral las complicaciones en dado caso de presentarse van a representar un incremento en los costos de hasta 4 veces un costo estimado de cualquier cirugía programada de columna vertebral los tumores intradurales extramedulares platicamos que son principalmente los meningiomas y chonomas específicamente y hablando de los intradurales en un 90% los meningiomas el género más afectado van a ser las mujeres por la cuestión hormonal y la localización por extensión va a ser a nivel torácico si dividimos la columna vertebral en los segmentos cervical torácico luma y sacro el más grande es el torácico por ende este tipo de bueno esta estadística por otro lado los chonomas los vamos a poder subdividir en diferentes o en tres localizaciones distintas intradurales extramedulares es decir que están dentro de la dura no tocan o no comprometen la médula son el 60% los chonomas que están fuera de la dura un 25% pero hay aquellos tumores que son tienen un componente intradural y extradural que van a ser el 15% de los casos es este porcentaje en los cuales representa un reto técnico por el tema de la reparación del abordaje que al no hacerlo de una manera adecuada podemos tener unas complicaciones subsecuentes no contempladas de manera inicial cuando lo separamos por etiología en base al grupo etario lamentablemente la edad pediátrica es decir hasta los 19 años la mayor frecuencia de los tumores son intramedulares a diferencia de la edad adulta en donde todos son extramedulares tenemos los meningiomas los tumores de la vaina nerviosa siendo por parte pediátrica los tumores ependimarios los principales representantes seguidos de los astrocitomas y por qué tenemos que hacer un énfasis en esto ya que son los astrocitomas en donde rara vez vamos a poder nosotros obtener una resección completa de la tumoración sin lograr un déficit del paciente la casuística que tenemos en el centro donde yo me formé con los doctores el doctor Nicacio Arrea y el doctor Juan Ponce en dos en el periodo de tres años del 2019 al 2022 tuvimos perdón tuvimos 147 casos de tumores intradurales la mayoría fueron intrarraquidos 90% bueno 90 casos fueron intradurales intramedulares 42 casos vertebrales extradurales 10 casos y malformaciones arteriovenosas relacionadas con la etiología vascular en 5 casos comparando nuestra casuística con la casuística internacional y publicada en la literatura nosotros tenemos predominio de la tumoración intradural a diferencia de la vertebral por parte de los tumores intradurales nosotros tenemos hasta un 30% comparándola con la con la internacional de un 10% entonces esto nosotros en el instituto comentamos que es la cereza del pastel somos el centro nacional con mayor experiencia en el manejo de este tipo de lesiones qué es lo que recomienda la literatura independientemente del tipo de lesión que estemos manejando a nivel espinal hablando de la región tumoral si es extradural definitivamente va a ser la resección pero cuando tenemos patología intramedular ya sea un ependimoma un astrositoma en magioblastomas la primer cirugía va a estar enfocada en la resección obviamente por el tipo histológico de estos tumores no podemos quedarnos únicamente con la resección sino tenemos que darle seguimiento con radio y en algunos casos quimioterapia obviamente este es un nivel de evidencia independiente de la experiencia de los cirujanos entonces con esto nosotros cómo establecemos o cómo dirigimos el tratamiento para estos casos definiendo estos objetivos buscar una máxima resección de la lesión tumoral a medida que lo permite el paciente sin buscar provocarle un daño más del que ya llegó con nosotros buscar una mínima manipulación de las estructuras neurales aquí es donde hablamos de la mínima invasión buscando preservar estas estructuras porque podemos lesionarlas por el sitio anatómico en donde estamos laborando buscar siempre una máxima seguridad para el paciente y aquí incluimos la tecnología que tenemos a nuestra disposición neuromonitoreo neuronavegación aspiradores ultrasonicos osteotomos ultrasonicos medicamentos como fluoroseína para identificación de lesiones vasculares nos van a permitir hacer una cirugía mucho más segura para el paciente identificar de manera preoperatoria nuestro target tumoral es decir desde el punto de vista imaginológico qué características tiene el tumor es metastásico es primario es secundario es intramedular es extramedular y en base a eso y casuística considero un probable diagnóstico y finalmente y menos importante la técnica quirúrgica buscar ser obsesivos con la técnica quirúrgica con la finalidad de no lastimar las estructuras nerviosas evitar una reintervención a medida de lo posible y sobre todo la recurrencia tumoral porque es el principal motivo por el cual el paciente viene con nosotros ¿cuáles son las consideraciones que nosotros tomamos de manera general con este tipo de pacientes? tenemos las propias del paciente las perioperatorias y las tumorales las del paciente inician con el estado funcional en el que nosotros valoramos al paciente viene hemiplejico parapléjico cuadripléjico con alguna alteración de nervios craneales en la unión craneo cervical ¿cuánto tiempo tiene con ese déficit? de esta manera nos permite a nosotros establecer un pronóstico o sentarnos con el paciente para hablar de su probabilidad de recuperación ¿qué comorbilidades tiene el paciente? si es diabético si es hipertenso si es nefrópata porque todas esas comorbilidades van a influenciar en la prevaloración preoperatoria y en este score que se publicó el año pasado en el cual nos predice un riesgo de mortalidad e infección en pacientes operados en cirugía de columna de manera perioperatoria tenemos que considerar qué técnica quirúrgica es la que más le conviene al paciente o la que nosotros sabemos hacer para brindarle al paciente ¿con qué tecnología contamos? si yo tengo un tumor intramedular y no tengo un adecuado sistema de neumoritorio lo más probable es que el paciente salga con un déficit mucho mayor que con el que entró y esto es perjudicial para cualquiera de nuestros pacientes ¿qué cuidados postoperatorios podemos brindarle al paciente? es decir ¿qué necesita después de la cirugía y durante la cirugía? si necesitamos mantener una perfusión medular una fisioterapia antiagregantes plaquetarios para evitar tromembolia pulmonar y buscar una reintegración a su vida diaria y evidentemente ¿en dónde lo estamos operando? buscar que tengamos un centro donde tengamos por lo menos lo indispensable para este tipo de cirugías y finalmente las propias del tumor ¿qué tipo de tumor es? ¿qué tamaño tiene el tumor? ¿dónde está localizado? por ejemplo a nivel del medular la localización cervical es mucho más benévola que la torácica por el espacio que tenemos en el conducto rectilio entonces un paciente con un tumor torácico va a tener un déficit mucho más rápido y progresivo que uno a nivel cervical digo a pesar de que es un espacio muy reducido ¿no? y buscar la capacidad que tiene este tumor de diseminación sembra y metástasis ¿cuáles son las consideraciones preoperatorias? la técnica quirúrgica nosotros siempre decimos que busquemos hacer una disección de estructuras neurales antes que buscar una resección tumoral una vez que nosotros disecamos las estructuras neurales el tumor se luxa y es mucho más fácil manejarle la tecnología con la que contamos de manera transoperatoria monitorial neurofisiología y transoperatorio con la técnica microquirúrgica nos va a pedir nos va a permitir realizar una resección tumoral con una prevención del déficit neurológico y en base a estos cambios al registro neurofisiológico que tengamos de manera transquirúrgica podemos tomar decisiones y también saber un poco sobre el pronóstico es decir si podemos tener un déficit neurológico transitorio o permanente tecnología como la neuronavagación con la finalidad de únicamente exponer el área que se necesita el error en el nivel de intervención es algo muy frecuente a pesar de las medidas de seguridad que se tienen llega a suceder hasta en el 10% de los casos entonces con la neuronavagación nosotros podemos determinar perfectamente el área que vamos a intervenir tener un aspirador ultrasonico nos permite manipular de menor manera el hueso y si el tumor lo permite la lesión tumoral respetando las estructuras neurales cuidados postoperatorios buscar siempre una adecuada perfusión medular independientemente si se trate de un tumor intramedular o extramedular y buscar una terapia física temprana lo que platicamos finalmente los centros quirúrgicos en los lugares donde se tiene mayor experiencia son los más grandes donde tenemos el mejor acceso a este tipo de tecnología que afortunadamente en este hospital la contamos para darle el mejor resultado al paciente la histología de las tumoraciones la localización lo que les comentaba la columna torácica es la más vulnerable y la capacidad de diseminación de los tumores es algo que tenemos que tomar mucho en cuenta para hablar sobre el pronóstico y la terapia coadyuvante de nuestros pacientes y las complicaciones asociadas a nuestro tipo de cirugía y a las propias del tumor hasta en un 10% de los pacientes operados de manera electiva presentan algún tipo de complicación postoperatoria es una combinación entre complicaciones neurológicas infecciosas relacionadas con las técnicas quirúrgicas y sobre todo tromboembolia pulmonar pero que dice la literatura al respecto el riesgo de realizarlo de tener una tromboembolia pulmonar se presenta en pacientes de entre los 56 a los 66 años que es el pico de edad donde nosotros tenemos este tipo de lesiones principalmente recordemos que a nivel intradural extramedular están los meningiomas entonces si nosotros no buscamos o no tomamos esto en cuenta es decir una reintegración una movilización temprana el riesgo de tromboembolia es importante al igual que las complicaciones propias de la herida quirúrgica que otras complicaciones podemos encontrar en este tipo de lesiones las asociadas a la propia resección es decir en los pacientes que tienen una cirugía programada el 10% tienen lesión medular unos pueden ser por hematoma y otros por la propia manipulación por una falta de cuidado en la técnica quirúrgica lo cual al presentarse alguna de este tipo de complicaciones llega a ser que la estancia intohospitalaria sea un promedio de 120 días contemplando desde el ingreso hasta la terapia física que recibe el paciente finalmente qué recomendaciones nosotros podemos tener desde el punto de vista tecnológico transquirúrgico son las del neuromonitoreo nosotros durante la resección de un tumor intramedular o extramedular vamos a tener un registro continuo de los potenciales abocados motores y qué puede suceder si nosotros durante la resección tenemos una pérdida unilateral o bilateral de los potenciales abocados motores podemos tomar dos opciones uno detener la cirugía empezar a disecar en otro lado para permitir que esa área quirúrgica se recupere y nuevamente regresar para continuar con la resección si nosotros tenemos esta pérdida y agregamos otro monitor de seguridad que sería la onda D si la onda D se mantiene persistente o no tiene una disminución de más del 50% yo puedo continuar con la cirugía de una manera segura sé que si se pierden estos potenciales el déficit que va a tener mi paciente va a ser de manera transitoria posiblemente salga de la cirugía con un mayor déficit del que entró pero estamos seguros de que lo va a recuperar en cuestión de tiempo porque no hubo cambios en la onda D si nosotros tenemos una pérdida bilateral de los potenciales abocados motores y una disminución de más del 50% de la cirugía de la onda D nosotros sabemos que vamos a tener un déficit motor permanente entonces aquí es donde nosotros tenemos la capacidad de tomar decisiones de manera transquirúrgica con la finalidad de manera inmediata postoperatoria decirle al familiar ¿sabes qué? se pudo quitar el 100% del tumor el 95% del tumor va a salir con un déficit pero se va a recuperar ¿sabes qué? estábamos operando no pudimos quitar el 100% del tumor le quitamos un 70% del tumor pero el paciente no tiene ningún compromiso neurológico agregado al que ya tenía entonces desde el punto de vista de seguridad esto es mandatorio en la cirugía de columna y tumores intramedulares ¿y cómo voy a tomar yo las decisiones quirúrgicas para cada uno de mis pacientes? hay muchísimas escalas muchísimos algoritmos en los cuales nos basamos para ver si es nada más una cirugía de separación una cirugía de resección completa etcétera el mejor resultado se ha visto que esto se va con una toma de decisiones con equipo multidisciplinario oncólogos neurooncólogos neurólogos neurofisiólogos fisioterapeutas y evidentemente neurocirujanos aquí les tengo podemos poner el play por favor aquí están algunos casos que hicimos durante mi formación esta es una paciente de 20 años de edad con un tumor intradural extramedular con un síndrome medular completo llegó parapléjica ya parapléjica dos días vemos aquí en la tomografía en la resonancia como obliteraba prácticamente todo el conducto y después de la durotomía lo que nosotros buscamos hacer es disecar las estructuras neurales al encontrarse este tumor de manera dorsal a la médula yo sé que puedo trabajar de una manera segura disecando las adherencias aracnoideas identificando los vasos nutricios del tumor para poder luxar el tumor vean como en todo momento no estamos haciendo una retracción forzada es únicamente una disección fina vamos a lograr separar vemos que este vaso es dependiente del tumor entonces con seguridad podemos hacerle una electroablación para manipular este tumor vamos a adelantarle tantito por favor gracias después de poder luxarlo encontramos el dependiente bueno la dependencia neuronal o nerviosa de este tumor y al estar en columna torácica sabemos que estas raíces principalmente son sensitivas y nos permite hacer una sección de la raíz dependiente para finalmente liberar esta tumoración en este tipo de tumores con este déficit de pocos días de evolución yo sé que al ser un tumor extramedular con un poco déficit neurológico con poco tiempo a pesar de la identación medular que se ve aplastada que ya se veía así en la resonancia magnética nosotros hacemos la reconstrucción del abordaje y 24 horas después de la cirugía con todas las medidas que se tomaron en cuanto que ya les comenté del neuromultoreo podemos poner estos resultados no siempre es así pero es lo que tenemos que buscar podemos poner el play en este segundo video en este segundo video este es un tumor de la unión crano cervical donde vemos como la tumoración oblitera la unión crano cervical depende o está en contacto con la arteria cerebral digo la vertebral del lado izquierdo y desplaza la médula después de la durotomía tenemos que al hacer la apertura de las arnoides tenemos que identificar la anatomía patológica con la anatomía clásica entonces una vez abierto o abriendo la arnoides vamos a empezar a disecar las estructuras neurales este es el ligamento dentado entonces con esta disección con esta disección de las estructuras neurales fíjense como no se toca a pesar de que la médula está totalmente bueno la unión vulvomedular está completamente desplazada procuramos no manipularla para no provocarle mayor déficit a la paciente esta paciente lo único que tenía era problemas para deglución y no significativos entonces empezamos con una devastación interna del tumor con una citorreducción térmica para identificar los bordes tumorales desplazamos las raíces de C2 para identificar que el tumor no esté adherido a las estructuras nerviosas para identificar el implante luxar el tumor y que el tumor sea evertido a través de los espacios anatómicos normales a nivel medular vemos aquí bueno estamos terminando de hacer la citorreducción y ven ya como el tumor está luxado prácticamente y lo podemos sacar sin mayor problema los nervios la raíz de C1 y los demás nervios y la espina están completamente íntegros y finalmente está en un caso de un ependimoma cervical vean aquí es la que sigue este es un ependimoma cervical nivel de C5 C6 con un edema medular importantísimo este paciente empezó ya con debilidad muscular severa en las cuatro extremidades entonces posterior a la durotomía aquí estamos insertando el electrodo de la onda D puede estar localizado de manera epidural o subdural el chiste es tener este registro de manera inicial ponemos pausa por favor regresamos tantito ahí este tenemos el registro desde el lado izquierdo tenemos la onda D aquí en el centro tenemos la estimulación cortical izquierda es decir son los potenciales del lado derecho y los potenciales del lado izquierdo es decir la estimulación cortical derecha vean como tenemos un registro normal del lado derecho y el del lado izquierdo como tenemos disminuido los potenciales motores de manera preparatoria entonces yo ya sé con este tipo de registro cómo está mi paciente entonces teniendo este registro le ponemos play por favor podemos continuar nosotros con la resección porque en este caso no usamos potenciales evocados o matos sensoriales porque hacemos una mielotomía sobre los cordones posteriores esto para poder tener acceso al tumor es algo que se tiene que hacer entonces identificamos el plano de clivaje del tumor y vean aquí cómo casi no utilizamos termoablación a diferencia del meningioma ¿por qué? porque las estructuras y las vías neuronales que pasan por ahí son muy delicadas entonces aquí el bipolar está prácticamente a 5 y empezamos con una disección roma encontrando el plano de clivaje esto amarillo que vemos aquí son los cordones anteriores medulares empezamos a disecar y vean aquí cómo se disminuye el 80% los potenciales evocados motores van a ver durante el video cómo hay contracciones del estímulo y son los estímulos que están mandando los neurofisiólogos para mantener este registro a pesar y podemos ponerle pausa por favor si recordamos que las recomendaciones de neurofisiológicas mencionaban que al tener una disminución de más del 50% de los potenciales evocados motores lo ideal sería suspender o tomar unas pausas durante el procedimiento para ver si se recuperan o no nosotros tomamos esa pausa y rigamos verificamos que tuviéramos una presión de perfusión medular adecuada es decir arriba del 85 de milímetros de mercurio para posteriormente continuar con la cirugía a pesar de esta disminución los neurofisiolos nos comentan que la onda D está presente entonces nosotros sabemos que a pesar de esta disminución podemos continuar le damos play por favor continuamos con la resección de los bordes laterales tumorales y vamos a ver como nuevamente se nos avisa estos son los estímulos esas contracciones que van a ver son los estímulos que manda neurofisiología y van a ver como se nos avisa que se pierden por completo los potenciales evocados motores pero la onda D está persistente volvemos a tomarnos una pausa vemos y rigamos le ponemos play digo pausa vean aquí como tenemos ya planos todos los potenciales que no teníamos al inicio de la cirugía aquí tenemos una adecuada respuesta aquí ya no los tenemos o es mínima pero la onda D es persistente con esto yo como neurocirujano sé que con seguridad puedo continuar con la resección sé que mi paciente va a tener un déficit neurológico con el que no entró pero va a ser transitorio porque esto sigue presente le damos play por favor continuamos con la resección del tumor y rigamos mantenemos las mismas medidas de seguridad que es mantener la presión de perfusión medular quitamos las adherencias a las removideas ependimarias y ependimarias perdón para realizar la exisión completa del tumor vamos a ver que ya está prácticamente las adherencias ventrales vean la manipulación estos son los cordones anteriores una vez resecada la tumoración en su totalidad en muchos ependimomas la resección completa de la tumoración puede ser considerada como curativa entonces esto es lo que nosotros buscamos con este tipo de casos finalmente hacemos la reconstrucción del abordaje y vean para para el término de la cirugía como ya empezamos a tener nuevamente una respuesta motora más pequeña que la inicial pero la tenemos entonces con esto confirmamos que el déficit es transitorio el déficit inicial del lado izquierdo ya estaba se mantiene pero el lado derecho que es el que llegó íntegro se mantiene la que sigue por favor esta es la última ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo ahorita y lo que está en vías de publicación? tenemos un protocolo en el cual hasta ahorita estamos determinando que la persistencia de la onda es un factor predictor de buen pronóstico funcional a 15 días en pacientes post-operados de tumores intramedulares en el instituto donde yo me formé en este protocolo piloto incluimos a 10 pacientes con tumores espinales intramedulares en el 100% se logró más de una resección del 95% de la tumoración esto lo llamamos como una rostotar resection de manera funcional histológica es muy bueno de buen pronóstico para los pacientes en todos prácticamente el 90% después de la cirugía tuvo un incremento en el déficit motor ¿por qué? por la manipulación propia de la cirugía pero en el 80% de los pacientes evaluados a 15 días después de la cirugía regresaron a su estado preparatorio sin tumor este estudio evidentemente sigue de manera prospectiva con la finalidad digo se están incluyendo más pacientes con la finalidad de dar un seguimiento a 6 meses un año para comparar los resultados la que sigue por favor y finalmente lo que quiero que se lleven de esta plática de esta experiencia que tenemos es que nuestra primera cirugía es la mejor oportunidad que vamos a tener para brindarle la mejor opción terapéutica al paciente el uso de monitoreo es obligado si se puede obtener la onda D que mejor pero el monitoreo siempre considerarlo que nuestra cirugía sea una cirugía de disección de estructuras nerviosas de disección y protección de estructuras nerviosas antes de considerar la resección tumoral y que los seamos nosotros obsesivos con las medidas preoperatorias transoperatorias y postoperatorias incluida la profilaxis antibiótica garantizar la perfusión medular durante la resección tumoral y durante la recuperación a 5 días postoperatorio si se fijan ya no menciono nada de esteroides aquí los esteroides ya son digamos controversiales en el uso lo que está demostrado que funciona es la perfusión medular que tengamos una adecuada reconstrucción del abordaje para nosotros evitar las complicaciones que puedan asociarse a las fístulas del líquido cefalorraquídeo a los hematomas postoperatorios a la decencia de idea quirúrgica y finalmente considerar si nuestro abordaje va a requerir posteriormente de una estabilización vertebral muchas gracias damos las gracias al doctor Ernesto Martínez por su excelente presentación y a continuación damos paso al doctor Alfonso Vega Sosa cuando guste doctor gracias muchas gracias agradezco la invitación yo soy neurocirujano cirujano de columna desde hace más de 10 años me fascina la columna me apasiona y me apasiona la evolución la incorporación de la cuestión tecnológica a la cirugía de columna esta charla va un poco en el tema de la mínima invasión por definición la cirugía de columna mínimamente invasiva aplicada a la cirugía de columna vertebral es cualquier procedimiento que en virtud de sus técnicas o extensión genere el menor daño colateral a las estructuras que rodean a la columna vertebral es decir a los músculos principalmente la musculatura para vertebral lo cual genera una recuperación funcional más rápida con menos morbilidad pero algo bien importante que ya lo decía uno de los doctores que me precedió cualquier procedimiento mínimamente invasivo aplicado a la cirugía de columna vertebral no debe de presentar diferencia alguna en los objetivos quirúrgicos si lo comparamos con un procedimiento abierto esto que quiere decir que cualquier procedimiento abierto y por ende cualquier procedimiento mínimamente invasivo debe de seguir estas reglas obtener generar estabilidad a la columna generar balance o alineación en la columna descomprimir estructuras neurales y lo más importante es preservar o restaurar la función neurológica y muscular osteomuscular de aquí que en este cuadro podemos ver que para cada indicación quirúrgica del 1 al 7 dependiendo del grado de complejidad existe un tratamiento con una cirugía convencional es decir una hernia de disco que realmente no tiene o es el menor grado de complejidad si le ponemos un 1 y una deformidad severa que puede ser una escoliosis le otorgamos un 7 para el más sencillo una simple disectomía o una micro disectomía puede ser suficiente en cambio para una deformidad severa una escoliosis estamos hablando de fusiones largas osteotomías de rotaciones la cirugía de mínima invasión va en el enfoque de llevar a cabo los mismos procedimientos para cada una de las indicaciones quirúrgicas es decir se puede adaptar por una disectomía tubular una disectomía endoscópica así también para una deformidad severa que dijéramos es la limitación de la cirugía de mínima invasión en columna puede haber procedimientos híbridos en esta gráfica tenemos de este lado lo que diríamos el grado de invasividad o daño colateral y en el lado de las X la complejidad del procedimiento si vemos aquí en cuanto a una hernia de disco una laminectomía para una disectomía es más que suficiente ya sea con un Taylor ya sea con lo que ustedes quieran es un procedimiento que no le va a generar al paciente un daño colateral un daño severo a la musculatura para vertebral no si estamos hablando de una laminectomía multinivel o una laminectomía para hacer una descompresión de tres niveles o para hacer ya una fusión o una artrodesis donde va a haber despegamiento muscular va a haber denervación va a haber atrofia y por ende va a ser un procedimiento que per se va a generar dolor así también como ustedes pueden ir viendo para corregir algo de mayor complejidad se requieren mayores incisiones mayores disecciones y por ende el paciente va a tener mayor problema de recuperación de sangrado al día de hoy sabemos que la cirugía de mínima invasión trata de generar el menor daño colateral para resolver los procedimientos probablemente en este momento al final de las donde están las deformidades más severas los casos más complejos se tengan que hacer uso de diversas técnicas mínimamente invasivas para resolverlos entonces la zona de beneficio de la cirugía de mínima invasión es muy amplia ¿por qué? porque prácticamente el 70% de los procedimientos de o los las patologías de cirugía de columna o las patologías de la columna se puedan resolver con un procedimiento mínimamente invasivo y lo podemos ver aquí si se hace con un endoscopio si se hace con un tubo si se hace con un taylor el daño colateral es mínimo si se hacemos una descomposión con un tubo con un taylor el daño colateral probablemente no se vaya a ver tanto la diferencia entre un procedimiento abierto y un procedimiento mínimamente invasivo si vamos a hacer una descompresión multinivel con una técnica de slalom donde se hacen en lugar de una disección completa se van haciendo una especie de queso gruyere para descomprimir cada nivel el paciente va a sangrar menos va a tener una recuperación menor ¿dónde empieza la diferencia mayor? donde la gráfica donde ambas curvas empiezan a abrir donde vienen las fusiones y prácticamente en el último nivel de complejidad donde tenemos que jugar o asociar diversas técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas en este caso abordajes laterales abordajes anteriores abordajes posteriores para tratar de corregir cierto tipo de deformidades probablemente deformidades no severas que en este momento podría decir en mi experiencia la mínima invasión a lo mejor en unas manos más expertas pueda resolver deformidades muy 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 complejas algunas desventajas de la cirugía mínimamente invasiva que tiene una curva de aprendizaje de la cual en un principio no la fuimos aprendiendo desde la residencia que inicialmente cuesta mayor trabajo aprender la anatomía micro quirúrgica endoscópica tiene una curva de aprendizaje que va haciendo que nuestros procedimientos inicialmente sean lentos no hay una referencia anatómica tal cual porque son procedimientos percutáneos donde no vemos inicialmente las estructuras óseas que en una cirugía abierta nos vamos refiriendo por las salientes óseas por las apófisis y lo conjuntamos con una mayor exposición hay mayor radiación porque nos tenemos que guiar en este caso por la anatomía radiológica si estamos haciendo procedimientos mínimamente invasivos esta mayor exposición a radiación nos da al no tener una anatomía expuesta un mayor riesgo de mal posicionamiento de los implantes estas desventajas se deben principalmente al uso de los equipos de imagen intraoperatorio cuáles son el que todo mundo conoce el que todo mundo usamos prácticamente es el fluoroscopio que es una radiología biplanar vamos a tener imágenes en AP lateral lo cual nos da una mayor exposición a radiación está demostrado que en la cirugía convencional comparado con cirugía de mínima invasión el cirujano de mínima invasión se radia 10 veces más que el cirujano que hace procedimientos abiertos sin embargo con el uso de los sistemas de navegación en este caso aquí el hospital cuenta con un equipo que se llama OARM estos equipos favorecen a que se haga una cirugía más rápida nos proporcionan imágenes en tiempo real en axial coronal sagital nos da menor radiación al equipo quirúrgico menor radiación también al paciente porque el paciente se va a operar una sola vez nosotros vamos a operar todo lo que nos dure en nuestra vida quirúrgica una mayor precisión en la colocación de los implantes y nos permite en este caso el equipo hacer una verificación intraoperatoria in situ en quirófano de lo que estamos haciendo o que ya le hicimos al paciente sabemos también que la cirugía de columna abierta o mínimamente invasiva depende en todo momento desde la marcación en la piel hasta la colocación de los implantes de imágenes intraoperatorias estas imágenes nos hacen más susceptibles para radiarnos pero no son indispensables para asegurar la colocación de nuestros implantes o hacer una cirugía más eficiente en esta en esta diapositiva podemos observar como la cirugía de columna o más bien la evolución de la cirugía de columna guiada por imágenes como la cirugía al inicio pues veníamos ponían los tornillos al final dice dame una radiografía P lateral yo veo que están bien y se va el paciente después vienen las imágenes intraoperatorias con un fluoroscopio que en la mayor parte de los centros este es el equipo que más se utiliza del fluoroscopio en base a la navegación en cráneo que dio parte a la navegación con la navegación con un ataque preoperatoria la navegación de columna con el ataque preoperatoria fue como el parteaguas donde se vino a desencadenar la evolución de la navegación en columna la ventaja creo yo es que la columna no sufre el brain shift y hay más precisión en la manipulación y en la evolución de cómo han ido manejándose estos sistemas para la cirugía ya por imágenes del ataque preoperatoria vamos a la fluoro navegación una adquisición de imagen intraoperatoria con un fluoro y una corona con discos reflejantes con una imagen AP lateral esto nos permitía llevar una cirugía por mínima invasión pero sin tener un control axial cuando viene el city fluoro matching es cuando se hace un match entre la tomografía preoperatoria y la adquisición del fluoro en AP lateral ya se tenía un registro automático y eso ya permitió hacer de las primeras cirugías de mínima invasión navegadas con un control axial vinieron los fluoro 3D hay fluoroscopios 3D después viene el low arm que es un híbrido entre una tomografía como lo puede ser arrow como lo puede ser body tom y de ahí empezaron a circular con todo esto la primera aparición de la cirugía robótica en columna que fue el mason que era un cilindro que se colocaban sobre las espinosas sobre un riel en cirugía abierta de ahí viene la navegación electromagnética que actualmente está muy en boga por el uso de los endoscopistas de columna la realidad aumentada que también va de la mano con la navegación y finalmente la cirugía robótica navegada la cirugía robótica navegada que hoy en día por lo menos en Estados Unidos es una realidad y que la mayor parte de los centros antes de adquirir un equipo de adquisición de imágenes intraoperatorias pues ya adquieren un robot porque este funciona tanto con tomografía preoperatoria como con un equipo de adquisición de imágenes como el que cuenta del hospital en nuestra experiencia bueno en mi experiencia llevo realizando cirugía de columna navegada desde el 2009 yo me formé en Barcelona y fue donde vi los primeros casos de cirugía navegada ocupaban un Surgy Gate Spine Medivision que era un equipo donde todavía los instrumentos traían un cable reconectado al navegador mi tesis para titularme de ahí fue de navegación adquirieron en el hospital donde yo laboraba un equipo de navegación Brain Lab de ahí empezamos a hacer cirugía abierta navegada empezamos a tener los primeros casos hicimos prácticamente todos los pasos de la cirugía navegada con tomografía preoperatoria fluoro navegación city fluoro matching después ya vino la práctica con Noarm empezamos a hacer ya cirugía de mínima invasión navegada empezamos a hacer más proyección hacia cirugías cada vez más complejas a llevar cirugías a hacer odontoidectomías a hacer deformidades fijaciones pediculares cervicales hoy en día lo que va de la mano sobre la mínima invasión es realizar cirugías múltiples cirugías en un mismo paciente en obtener el mejor beneficio de una cirugía anterior lateral y posterior con el paciente en una sola posición la cirugía de single position o cirugía de una sola posición es aquella en la que el paciente en una posición se le pueden realizar diversos procedimientos anterior posterior lateral obteniendo los beneficios de cada procedimiento y optimizando el tiempo quirúrgico es decir se pueden hacer abordajes simultáneos acortar los tiempos quirúrgicos disminuyendo costos hospitalarios en este video podemos observar estamos haciendo aquí inicialmente un abordaje lateral una fusión intersomática lateral para colocación para la corrección de una escoliosis corta lumbar estamos haciendo un ex-lif L2 L3 L4 L4 L5 y en esa misma posición estamos haciendo una lift una artritis lumbar anterior en posición lateral y también en esa misma posición lateral lo que hacemos utilizando la navegación es la colocación de los tornillos pediculares este es un procedimiento que es reproducible hoy en día está está en boga ¿por qué? porque le reduce tiempos reduce costos toma lo mejor de cada abordaje y eso favorece la recuperación del paciente tener pacientes que a pesar de que lo haces por acá lo haces por acá lo haces por acá pero estás tomando estás yéndote por corredores anatómicos donde el paciente tiene una recuperación más rápida es más sencilla y disminuye los riesgos de otro tipo de complicaciones este es un caso donde es un paciente que ya está operado tiene 69 años tiene dolor lumbar es discapacitante ha tenido fracaso a múltiples tratamientos este es un caso donde realmente el punto aquí es determinar cómo lo resuelvo yo por mínima invasión la forma más fácil o la forma tradicional es abrirlo quitarlo y volverle a extender la instrumentación por lo que por lo que el paciente tiene este paciente tiene una escoliosis degenerativa tiene un segmento adyacente tiene un desbalance sagital tiene un desbalance coronal la cabeza la cabeza está más adelante la cabeza del fémur entonces en este paciente vemos cómo tiene múltiples degeneraciones discales tiene un segmento adyacente tiene la resonancia magnética estenosis multinivel lo que explica tanto la degeneración discal la deformidad el desbalance sagital y coronal la sintomatología aquí lo que nosotros hicimos en base al protocolo para el tratamiento de la deformidad del adulto es un protocolo donde se hace el tratamiento en dos etapas en la primera etapa lo que vamos a hacer es la corrección lateral y anterior parar al paciente hacerle nuevas mediciones y en base a eso planear la fijación que le vamos a hacer posterior a este paciente en un primer tiempo le hicimos el retiro del material lo hicimos a través de una incisión Wilse para no para no disecar el tejido que ya tenía cicatrizal posteriormente le hicimos un abordaje lateral le pusimos cajas de 12 grados y una caja hiperlordótica de 20 grados vía anterior en ese momento lo que nosotros este es el resultado de la cirugía en la primera etapa en la primera etapa donde solamente hicimos el abordaje lateral y el abordaje anterior en posición lateral pueden ver cómo corrigió bastante la curvatura de la escoliosis y bastante más lo que nos tenía lo que nos interesaba más que el balance coronal era el balance sagital para ir enderezando al paciente este es después de la colocación de los tornillos hicimos una fijación de T10 al sacro con cementamos los tornillos también tanto de la parte superior como de la parte inferior y el resultado clínico del paciente bueno esto es que está bien demostrado que los pacientes que recuperan el balance sagital y coronal llegan a tener o a recuperar la calidad de vida la navegación es es la base de nuevas tecnologías tecnologías que debemos adoptarlas debemos enseñarlas ¿por qué? porque es parte de lo que es parte de el crecimiento de la medicina y de la cirugía no nos podemos estancar en los procedimientos que se hacían o que funcionaban y que siguen funcionando pero que se pueden hacer mejores o que se pueden hacer con menor morbilidad para el paciente esto tanto la cirugía robótica como la cirugía aumentada es algo que ya que no es el futuro es el presente pero no está aquí en México en conclusión errar es de humanos no sé si han visto la serie del doctor Dett un neurocirujano cirujano columna que que le daba cuello a los pacientes cuando los operaba pero bueno errar es algo de lo que no nos vamos a salvar ninguno de los cirujanos los avances tecnológicos nos ayudan bueno los avances tecnológicos en técnicas abordajes iluminación imagen nos ayudan a disminuir las complicaciones y los riesgos que generamos a los pacientes la tecnología no nos hace mejores cirujanos nos hace eficientes gracias hola buenas tardes a todos disculpen la tardanza salió una urgencia y bueno como que operar estuve siguiendo sus pláticas desde el teléfono en lo personal estoy maravillado yo soy cirujano base de cráneo yo no hago columna y estoy absolutamente impresionado con todas sus ponencias personalmente los felicito mucho y los quiero agradecer que hayan participado gracias